Y me arrebataste un beso, fue un momento tan bonito que no supe que decir que te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un teclero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo lo esencial todo mi mundo, y aunque les parezca zurdo, nunca había encontrado a nadie que se semeje a ti Que me viese en tu perfil, te regalo mi corazón solo a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un teclero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video